La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, degenerativa. Es la principal causa no traumática de discapacidad en adultos jóvenes. Es una enfermedad en donde las mismas defensas del cuerpo atacan al sistema nervioso central a través de quitar la vaina de mielina que es la que cubre los nervios y permite la transmisión nerviosa entre sí. Y realmente causa mucha discapacidad. ¿Por qué? Porque en los pacientes con esclerosis múltiple el promedio de vida, la expectativa de vida baja a 10 años y el 25% de estos va a desarrollar o va a tener que requerir el uso de una silla de ruedas 15 años posteriores al diagnóstico. Si usted tiene algún familiar, algún amigo o usted mismo tiene esta enfermedad, primero saber que no está solo y que hay muchísimas opciones terapéuticas. Lo más importante es acudir al médico y evaluar cuál es la opción que más se acopla a su tipo de esclerosis múltiple.